Se celebra en Alicante la primera edición de los premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, unos premios que pretenden reconocer el gran potencial que hoy en día tiene el trabajo de las enfermeras. También hablamos de la consulta de enfermería especializada en psoriasis que se ha incorporado en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, convirtiéndose así en la primera que hay en la Comunidad Valenciana. Estas noticias y muchas más son las que os traemos en este mes de septiembre. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. La Comunidad Valenciana ha registrado un descenso del paro enfermero de un 47,57% de 2012 a 2017, unos datos que se han conocido gracias al estudio sobre el desempleo entre los profesionales de enfermería que ha elaborado el Cecova. Se presenta la quinta edición de la Marcha contra el Cáncer de Mama que celebrará Castellón el próximo 21 de octubre, una marcha que ha organizado la Fundación Lecadó junto al Colegio de Enfermeros de Castellón. En este mes de septiembre se ha celebrado el Día Mundial de Acción contra la Migraña y para ello hemos conocido el trabajo diario de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Como os contábamos al principio, septiembre viene cargado de muchas noticias. El pasado 14 de septiembre se celebraba en Alicante la primera edición de los premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, unos premios que pretenden reconocer el gran potencial que hoy en día tiene el trabajo de las enfermeras. La primera edición de los premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria se han celebrado en Alicante para reconocer el gran potencial que hoy en día tiene el trabajo de las enfermeras. La cátedra ha venido trabajando tanto en lo que es el desarrollo a nivel nacional e internacional mediante la participación en eventos científicos como en el desarrollo de posicionamientos concretos sobre algunos aspectos relativos a la especialidad y a la enfermería comunitaria en general. Una edición en la que el premio al mejor trabajo fin de residencia ha sido para Gloria Antón, Alba Noriega y Carlos Miguel Sanz. Ana González Fernández, responsable enfermera de la Subcomisión de Enfermería Familiar y Comunitaria, y Juan José Suárez Sánchez, jefe de estudios de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Las Palmas Norte-Sur de Canarias, se llevaron el premio a la mejor unidad docente de esta especialidad. La beca a la mejor tesis doctoral ha sido otorgada a Andrea Rodríguez por su trabajo titulado Sexualidad en hombres y mujeres con lesión medular adquirida. También se hizo un reconocimiento a la labor en enfermería familiar y comunitaria al enfermero Enrique Oltra Rodríguez. Es un aspecto importantísimo y, en fin, quiere decir que tiene que tener una prioridad política. Necesitamos el cuidado, desde la cuna a la tumba, desde diferentes momentos del ciclo de vida y también en diferentes situaciones. Desde la Consellería de Sanidad también han valorado positivamente la celebración de esta cátedra y se comprometen a mantener una comunicación fluida y directa con el Colegio de Enfermería. La intención de abordar todas las cuestiones referidas a enfermería. Llevo poquito tiempo, pero ya conozco y me han trasladado cuál es la situación y pronto vamos a tener una serie de encuentros en Valencia para poder ver cómo abordar esta cuestión estos próximos años. La Comunidad Valenciana ha registrado un descenso del paro enfermero de un 47,57% de 2012 a 2017. Unos datos que se han conocido gracias al estudio sobre el desempleo entre los profesionales de enfermería que ha elaborado el CECOVA. En este sentido, se observa que el paro en enfermeras se redujo en 861 personas, pasando de los 1.810 desempleados en 2012 a 949 al finalizar 2017. El Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia ha incorporado una nueva consulta de enfermería especializada en psoriasis. Se trata de la primera que hay en la Comunidad Valenciana y la sexta a nivel nacional, para así poder tratar a todos los pacientes que sufren esta enfermedad crónica. El Servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia ha incorporado una consulta de enfermería especializada en psoriasis. Se trata de la primera que hay en la Comunidad Valenciana y la sexta a nivel nacional. Lo que hacemos es, cuando consideramos que un paciente con psoriasis necesita más tiempo para recibir las explicaciones pertinentes, para mejorar el cuidado de su piel en esta enfermedad en concreto, lo pasamos a la consulta de enfermería de psoriasis y la enfermera responsable se encarga de darle las explicaciones que considera oportunas y dedica el tiempo necesario para dárselas. Han empezado por la base, que es el tratamiento tópico de corticoide, la fototerapia y el tratamiento sistémico. Como la obesidad no favorece la psoriasis, han pasado luego al biológico. La psoriasis es una enfermedad crónica que no tiene cura y por ello con esta consulta desde el Hospital Arnau de Vilanova pretenden minimizar sus efectos y mejorar también la calidad de vida de los pacientes. En función de la patología que asocia el psoriasis o la lleva solo el dermatólogo se le pasa a la consulta conjunta con los reumatólogos cuando consideramos que hay afectación articular o cuando tienen un sobrepeso, una dislipemia, una diabetes, lo pasamos a la consulta de dermatología endocrino. Le recomienda yoga, si necesita ir a un psicólogo o ir a un psicólogo, que acepten su enfermedad, es lo más importante, que hagan ejercicio, que se alimenten bien y es por vida. Lo que pasa es que la enfermedad va a brotes, o sea, en verano mejoran mucho por los iones del mar y por el sol, pero en invierno con el frío empeoran. Con esta nueva consulta se avanza en la especialización de esta enfermedad del departamento, que ya cuenta con una unidad de dermatología endocrino siendo la única de esta comunidad. El próximo 21 de octubre Castellón volverá a teñir sus calles de color de rosa en la quinta edición de la marcha contra el cáncer de mama, una marcha que han organizado la Fundación Lecadó junto al Colegio de Enfermeros de Castellón. En esta edición se espera superar los 5.000 participantes y la camiseta ha sido diseñada por el modista Roberto Berino. Bajo el lema Un paseo por la vida, Castellón celebrará el próximo 21 de octubre la quinta marcha contra el cáncer de mama, una enfermedad en la que se estima que una de cada ocho mujeres la padecerán a lo largo de su vida. La gente ha tomado ya como iniciativa apoyar a fundaciones como la nuestra para que entre todos lleguemos a buen puerto y que alguna vez la prevención del cáncer de mama sea realidad. La marcha contará con 6 kilómetros aproximadamente y un año más sus participantes teñirán de rosa esta ciudad. El recorrido iniciará a las 10 y media de la mañana desde el Parque Rafa La Fena y finalizará en el Parque Rivalta de Castellón. Y supone ir conociendo un poco más el cáncer de mama hereditario. Gracias a, son pequeños pasos que vamos dando pero en el nivel global de la enfermedad permite que poco a poco la vayamos conociendo mucho mejor y eso puede ayudar a que muchas familias el seguimiento del cáncer de mama, las mujeres que están en riesgo en un futuro se pueda hacer de forma más individualizada. Afortunadamente tenemos entidades comprometidas como la Fundación Legado que tenemos que estar eternamente agradecidos, la sociedad pero principalmente las administraciones por seguir luchando contra ese cáncer de mama, por seguir contribuyendo con proyectos como esta marcha. En esta quinta edición la camiseta ha sido diseñada por el modista Roberto Verino. Para ello se ha inspirado en la isla de Lanzarote, representando un banco de peces que simbolizan la unión y la solidaridad en esta causa. Moncada ha celebrado la once edición de la Feria de la Salud. En esta jornada los alumnos de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Valencia han expuesto un taller sobre cómo aprender a lavarse bien las manos. Aprender a lavarse bien las manos es el taller que este año ha impartido la Facultad de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera Ceu en la once edición de la Feria de la Salud de Moncada. Para ello hemos realizado distintos trípticos para niños y para adultos y en ellos indicamos sobre todo la prevención que tienen el lavado de manos en las enfermedades que pueden coger, tanto sean víricas como bacterianas. Para ello los alumnos de Enfermería han mostrado cada uno de los pasos que se tienen que seguir para tener siempre unas manos bien limpias. Mostramos unos trípticos destinados tanto para adultos como para gente más pequeña para que puedan entender la importancia del lavado de manos, que es bastante importante porque la gran mayoría de las enfermedades se pueden evitar simplemente con un acto tan sencillo como con un poco de jabón y agua. Pues lo típico de los niños son gastroenteritis porque enseguida se llevan las manos a la boca y cualquier bicho que tengas al estómago. También conjuntivitis, lo típico que se rozan los ojos y al día siguiente le gañas ojo hinchado y rojo y es que es súper fácil coger cualquier tipo de cosa con las manos. Una jornada cargada de talleres, exposiciones y actividades para todas las edades. Un ambiente festivo para la cita anual de moncada con la salud. El pasado 12 de septiembre se celebraba el Día Mundial de Acción contra la Migraña, una enfermedad causada por trastorno neurológico y que se caracteriza por sufrir crisis de manera episodica y recurrente. Es en la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia donde tratan a los pacientes con migrañas crónicas, es decir, que no responden bien a su tratamiento habitual y por tanto requieren de un seguimiento más especializado. La migraña crónica es un dolor de cabeza o cefalea frecuente durante más de 15 días al mes, con una duración de más de 4 horas diarias durante por lo menos 3 meses. La migraña es una enfermedad que, aunque no sea mortal, quita muchísima calidad de vida a los pacientes que la sufren. Afortunadamente, la mayoría de migraños se tienen en pocas crisis, pero los que vemos nosotros aquí en la unidad de cefaleas de la FE son pacientes que están muy mal, con muy mala calidad de vida, con dolor de cabeza casi todos los días de su vida. Esta unidad de cefaleas de la FE participa en varios ensayos clínicos a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, hacemos día y medio entero de infiltraciones. Les ponemos Botox como tratamiento preventivo para migraña crónica. Ahora estamos haciendo ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales anti-CGRP, que están dando buenos resultados y a punto de salir al mercado ya. Hacemos bloqueos de nervios. Hacemos aproximaciones un poco más agresivas al manejo de estos pacientes, porque son pacientes que lo necesitan. Participamos de una manera muy importante porque hacemos toma de constantes, administramos la medicación, hacemos electrocardiograma, llevamos el seguimiento de los pacientes. Desde la unidad de cefaleas de la FE destacan la importancia de contar con terapias de grupo y apoyo psicológico para unos pacientes en cuyo día a día suele estar presente el dolor de cabeza intenso. Un trabajo multidisciplinar en la acción contra la migraña. En el año 2017, un total de 1.600 enfermeras sufrieron agresiones durante su jornada laboral por parte de pacientes y familiares. Un riesgo al que se suma al fuerte crecimiento que estas agresiones han tenido en el personal sanitario. En 2017, un total de 1.600 enfermeras denunciaron agresiones durante su jornada laboral por parte de pacientes y familiares. Solo en el año 2017, en España hubo 1.600 enfermeras agredidas. Esas las que han denunciado. Entendemos que de alguna forma hay que buscar soluciones y que no podemos dejarlo. Profesionales sanitarios remarcaron la necesidad de trabajar más por la información, la formación y la comunicación constante en los hospitales, tal como lo indicaron en el desayuno informativo organizado por Valencia Plaza y la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Educación, información, formación y comunicación. Yo por eso insistía, y siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, el tema de esa figura, que yo le llamo enlace informativo, que parece algo intangible, pero esa persona es la que también, de forma disuasoria, se acercaría a esta persona o al familiar o al acompañante y le evitaría con palabras, con un diálogo, con una atención, con un toque... Es decir, eso que parece algo tan simple, yo estoy convencido de que eso... Ahora, tenerlo ahí cuatro horas sin que nadie le diga nada, hombre, no justifico, pero la gente se pone nerviosa. Una cifra alarmante para todos los trabajadores sanitarios que desde 2013 estas agresiones han aumentado en un 32%. En la primera jornada interprofesional sanitaria del departamento Arnau de Vilanova de Giria, los diferentes colegios oficiales, entre ellos el de enfermería, han debatido sobre los beneficios para el paciente de la cooperación y la colaboración asistencial. En este sentido, se ha apuntado a la necesidad de programas de comunicación a nivel interpersonal e interprofesional en el binomio paciente-familia. La enfermera actúa como agente coordinador, entre otras profesiones sanitarias. Tras su valoración inicial, son quienes derivan al resto de profesionales y, por supuesto, cuidan del paciente. Con una coordinación adecuada, lo que sí que se garantizaría sería esa continuidad de los cuidados que tanto adolece la sanidad. Y también una visión mucho más preventiva y de promoción de la salud a la que normalmente no estamos acostumbrados. De la coordinación de todos los profesionales de la salud, se ha hablado en la primera jornada interprofesional sanitaria, con el paciente como eje del trabajo interdisciplinar. Como ejemplo, se ha señalado el resultado del trabajo del programa Motívate, Actívate, dirigido al paciente crónico y en colaboración con los ayuntamientos. Empezamos solamente con una patología, que es la lumbarquia crónica inespecífica. Es una patología con muchísima prevalencia. Toda la evidencia científica decía que el ejercicio terapéutico era realmente lo más efectivo. Diseñamos un programa de ejercicios muy completo. La patología crónica ocupa el 80% de la actividad asistencial. Por eso, el objetivo del programa es empoderar también a personas con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión o dislipemia, pacientes con fibromialgia, personas afectadas por EPOC o pacientes de salud mental. Las tecnologías de la información y de la comunicación están transformando a un ritmo vertiginoso todos los aspectos de la sociedad. Es por ello que el Hospital de Manises ha presentado los principales proyectos en innovación y las nuevas aplicaciones tecnológicas para enfermeras en las terceras jornadas de enfermería hacia los cuidados 2.0, diseñando nuestro futuro. El Hospital de Manises ha presentado los principales proyectos en innovación y las nuevas aplicaciones tecnológicas para las enfermeras en las terceras jornadas de enfermería que se han desarrollado bajo el título hacia los cuidados 2.0, diseñando nuestro futuro. Tenemos un personal de enfermería muy joven que está muy motivado y se han presentado trabajos, como podéis ver, pósters y comunicaciones en diferentes jornadas y congresos a nivel nacional y queríamos darlas a conocer aquí. El guiaje en urgencias, las últimas aplicaciones en áreas como nefrología, UCI, radiología, hospitalización quirúrgica o fisioterapia han sido algunos de los temas tratados. El público ha votado este póster sobre el uso de infografías como el mejor de los presentados en la jornada. Es una forma de transmitir información que es muy visual, está muy sintético, es muy clara y es muy didáctico. Las tecnologías de la información y la comunicación están transformando a un ritmo vertiginoso todos los aspectos de la sociedad. Por eso, las nuevas tecnologías aplicadas a la enfermería han sido otro de los temas que se han abordado en las jornadas. Y hasta aquí nuestro informativo de septiembre. En un solo mes volvemos con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias!